¡Hola Bright People! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo Bright Readers en este canal, esta sección en la que yo les hablé de libros y como pueden ver tenemos un invitado especial a Benito Taibo. ¿Cómo estás Benito? Bien querida, encantado de estar contigo. Estamos aquí porque va a salir, no, ya salió su libro, Camino a Sognu. Cuéntanos de él, Benito. Una fantasía épica, una aventurota de capa, espada, magia, pociones, un mundo completamente nuevo donde hay amos y esclavos, donde no existen dioses, por lo tanto hay una constante batalla entre los humanos que no se sabe de dónde vienen. Es mi manera de rendirle homenaje a la fantasía épica. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Son cuatro historias entrelazadas, cuatro personajes distintos. Mi favorita fue Milka. Milka. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene el poder sobre todos estos hombres. Ella es una guardasueños. Ella trabaja en Sognu, en un sitio en el cual hay 300 guerreros dormidos, a los cuales hay que mantener dormidos, porque solamente los despiertan para defender a la ciudad. ¿Cuál es tu favorito? Asurbana, el matemático. ¿Por qué? Porque en un mundo hostil, en un mundo salvaje, en un mundo bárbaro, la ciencia puede ser un asidero. La ciencia es salva. La ciencia se convierte casi en poesía. Aquí tenemos detrás el dado de crimen. Ah. Porque me metí en un lío impresionante. ¿Tuviste que inventar todo desde cero? Sí, todo. Desde los animales hasta las bebidas, hasta todo. Y eso es lo mágico de crear fantasía. Sí, por supuesto. Porque todo está aquí. Es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Me imagino. Yo que he escrito novela histórica y que me parecía que la novela histórica era hipercompleja, la fantasía es 50 veces más. La disfruté enormemente. Por supuesto que la disfruté. ¿Sabes por qué disfruto? Porque escribo como lector. ¿Qué quiere decir? Yo escribo lo que me gustaría leer. Sí. Y esto es una trampa. Pero es una trampa buena. ¿Te aseguran que los demás lo van a leer? Pues te aseguran que por lo menos habrá cerca de ti otros lectores que se acerquen al libro. Le da autenticidad. Pues yo estoy posible. Sí, sí, sí. Me puedes escribir en una palabra a ver a tus personajes. Guau. En una palabra. En una palabra. Ok. Para los que no han leído el libro. Va. Yago. Rebelde. Miranda. Fuerte. Azurbana. Astuto. Y Rovier. Atormentada. Milka. Soñadora. Soñadora. Sí. Yo la describiría como fuerte. También fuerte. Sí, por supuesto. Pero dentro de los sueños, en los sueños están las espadas para enfrentar la realidad. ¿Cómo describiría a Sognum? Sognum es un lugar imposible de describir. Un lugar que solo existe en la imaginación de aquel que lea y que vaya intentando entender. Solo existe aquí. Aquí. O sea, ningún otro lugar más que aquí y en la cabeza de Benito. Exacto. Mundo sin dioses va a ser una trilogía. Sí, pretende. ¿Ya está escrita toda? No, claro que no. ¿O pretende tomar comentarios de los lectores? Quiero tomar comentarios de todos ustedes, por supuesto. Y ver a quién hay que darle más importancia, qué pedazos son los que pueden desarrollarse más. Claro. Lo tengo claro que va a suceder. Lo tengo ya escrito y... Ajá. Pero todavía no está convertido en novela, pues. Está el mapa de lo que va a suceder. Entonces siempre, al terminar de escribir un libro, debe regenerarse creativamente y esperar antes de volver a escribir otro. Sí, sí. Hay que dejar que los libros descansen y que descansen los escritores. Sí. Porque durante tres años vives, comes, sueñas, vas al baño con los personajes. Estás todo el tiempo junto a ellos. Estás pensando con sus cabezas. Estás moviéndote con sus movimientos. Entonces sí, acaba siendo muy agotador. ¿Y cuál es tu proceso creativo? De repente, no sé, despertaste y hoy se me ocurrió crear Sognu. Voy a escribir sobre eso. No. Todo parte de una pequeña imagen. Todo parte de una breve idea. Yo quería escribir fantasía y entonces a partir de la lógica de voy a hacer una fantasía, empecé a dibujar al mundo que quería contar. Cuando estás escribiendo, ¿cuándo decides que la novela ya está lista? Se sabe. Solita. Sí, por supuesto. Se da por sí sola. Sí, por supuesto. Lo sientes, lo sabes. Sientes que aquí hay que poner un punto y a partir de ahí seguir avanzando hacia otro lado. Si no tienes ideas que no se pusieron en el libro, pero te hubiera gustado ponerla. Claro. Pero casi pongo todo lo que se me ocurre. Si hay cosas que se quedan en el tintero, me quedan otros dos libros para escribir. La trilogía. Y muchos de los que me ven siempre tienen esta inquietud de que les llama la atención escribir. Y no sé, me gustaría que les dieras un consejo a los jóvenes. ¿Qué pueden hacer para empezar a escribir? Primero hay que ser un lector. No se puede ser un escritor sin ser un lector previamente. Punto. Punto. Y después escribir mucho, mucho, romper mucho, mucho, volver a escribir mucho, mucho e intentar encontrar tu propia voz. Encontrar una voz que se diferencie de las otras voces, de los otros libros, del otro que está al alrededor. ¿Cómo encuentras esa voz? Trabajando, querida. ¿Como lector te gustaría, no sé, escribir como Benito, por ejemplo, pero no es tu estilo? Pero no, y además no, creo que cada quien, nadie, no hay que imitar a otros, lo que hay que hacer es escribir. Encontrar tu propia voz significa escribir un montón para intentar saber, tú te vas a dar cuenta en el momento de nadie escribe como yo estoy escribiendo, eso que sí que encontré mi voz. O sea, a mí personalmente sí me encantaría empezar a escribir. Pues adelanto, a escribir mucho, querida. ¿Sí? ¿Y qué está leyendo Benito? Estoy leyendo a Joe Nesbo, un autor nórdico de novela policiaca dura, es maravilloso. Así que bueno, ya saben, Camino a Sognum, la nueva novela de Benito Taibo, está muy, muy buena, se las recomiendo y obviamente Benito se las recomendará. Sí, por supuesto. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Comenten en la parte de abajo si ya lo leyeron, qué pensaron acerca de este libro, todo déjenlo en los comentarios. También ya pueden seguir a Benito en sus redes sociales, claro. En Instagram como Benistófeles, ahí estoy, en Twitter como Benistófeles y te agradezco enormemente esta entrevista. Muchas gracias por dejarnos grabar para este canal. Por favor, querida. Es un honor tenerte en este canal y grabar un video contigo. El privilegio es mío. Y pues bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Bye. Gracias. Gracias, querida. Brenda, ¿no? Brenda, sí. Listo. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias querida. ¡Gracias!